Muy buenas, soy Gerard Giu, soy el director general de Andema, la asociación de protección de la marca, y agradecer mucho a Economists and Jurists que nos permitan hoy poder debatir sobre lo que son temas de candente actualidad, que es la inteligencia artificial. Y la verdad es que hoy tenemos a tres profesionales que trabajan muy de cerca con esto. Para mí también es un honor porque esto es una colaboración público-privada, donde las marcas del sector privado estamos aquí, pero también tenemos de la Oficina Española de Patentes y Marcas que están muy interesados en todos estos temas y poner en común y poder debatir sobre estos grandes retos. Avanza muchísimo, esto va muy rápido, la inteligencia artificial hace nada, estamos hablando del metaverso y de las NFTs y parece que ya es un tema caducado. Por lo tanto, es algo que la legislación siempre va por detrás y se nos plantean muchos retos y retos para nuestras marcas reputacionales. Por lo tanto, sin más dilaciones, empezamos aquí con nuestros ponentes de hoy, donde va a haber un debate muy fructífero en torno a la inteligencia artificial. A mi derecha tengo a David Gómez, que él es abogado y profesor de Derecho Procesal, con experiencia en litigación nacional e internacional. Tiene el asesoramiento legal y estratégico de compañías en los sectores industriales, en toda la materia de propiedad industrial, publicidad, competencia y socio de Bayros. Muy bienvenido, David. Buenos días, Gerard. Encantado, gracias. A mi izquierda tengo a María Freixa, es la responsable, digamos, del Departamento de Protección de Marca para el Territorio Español y todo lo que es LATAM. Así como también una relación con todos sus partners, buffets de abogados, grupos de auditores, asesores financieros, etcétera. Como veis, un amplio abanico de stakeholders. Y es la Brand Protection Executive para España. Bienvenida, María. Encantada, gracias. Muchas gracias. Y Mauro Muñoz, que lo tenemos desde la Oficina Española de Patentes y Marcas. Él es técnico superior examinador de las patentes en el área de patentes físicas y eléctricas de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Muy bienvenido, Mauro. Muchas gracias. Y muchas gracias por estar con nosotros. Pues oye, ¿so os parece? Yo voy sacando temas y lo primero que nos gustaría desde el sector privado y en representación de las marcas, que podamos hablar un poco de cuál creéis que ha sido la evolución de la interacción de herramientas de inteligencia artificial, María, que además yo creo que tú tienes muy buena experiencia en esto, con las marcas en estos últimos años. ¿Cuál ha sido esta interacción? Desde mi punto de vista, desde Corsairs, yo puedo hablar de la protección que ejercemos en esas marcas españolas y mundiales. La inteligencia artificial no deja de ser como una especie de humano con una capacidad extraordinaria de captación de datos, lo que hace que la protección de esas marcas pueda ser desarrollada hasta el infinito. Yo puedo, nosotros lo que tenemos es un software que lo que hace es, según el canal, según si es marketplaces, si es websites, si es redes sociales, si es dominios, podemos localizar cualquier sitio del mundo donde estén nombrando una marca, donde estén intentando vender una marca, donde estén enseñando tu logo, sus imágenes. Puedo enseñar cualquier parte del mundo donde estén intentando hacer una infracción a tu marca. Por tanto, la inteligencia artificial en ese aspecto es completamente positiva. Luego está, obviamente, el humano que está detrás de esa inteligencia artificial, porque inteligencia artificial a veces se habla como si te diesen un pin. Esta compañía trabaja con inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una, pero siempre va a depender del humano que esté detrás entrenándola y educándola. No es inteligencia artificial, no es una solución en sí misma, sino cómo tratamos esa inteligencia artificial, cómo la educamos para que pueda cada vez más desarrollarse y cada vez ser más útil para las marcas. Mauro, desde la administración pública, ¿cómo percibís, cómo veis la inteligencia artificial? ¿Retos, amenazas, cómo lo percibís? Pues la inteligencia artificial afecta a todos los planos de nuestra vida y yo estoy, por ejemplo, en varios grupos de trabajo con la Asociación Española de la Calidad en cuanto a tecnología, empresa y luego ética. Esas son un poco las tres divisiones que se han hecho. Evidentemente, la tecnología, para que no sea peligrosa, tiene que estar parcialmente regulada, al menos, y por supuesto hay que dar formación a las personas. El gobierno actual ha aprobado un ambicioso plan, lo ha llamado la Estrategia Nacional de la Inteligencia Artificial, que comprende un montón de parcelas donde tiene que tener impacto la inteligencia artificial, desde la educación en los colegios hasta, bueno, la formación en las empresas y, por supuesto, igual que hay cada vez más expertos en ciberseguridad, pues una empresa tendrá que haber expertos en inteligencia artificial para extraer valor y dirigir un poco lo que son las operaciones empresariales. En este sentido, pues al final es una perspectiva holística y es una estrategia muy difícil de abordar y se van a crear un montón de organismos para tratar de ayudar a hacer aflorar el talento de personas jóvenes, asesorías para las empresas que no solo se quieran digitalizar, sino que se quieran digitalizar con inteligencia y luego, aparte, bueno, pues el reto, ¿no?, que es algo, pues ya de primer nivel mundial, que es la construcción del primer ordenador cuántico en la Europa Mediterránea, que mezclará inteligencia artificial y procesamiento cuántico. Y eso digamos que ya será el sumum de, bueno, toda esta revolución, ¿no?, que está en ciernes. David, representante de muchas marcas y muchas de prestigio, ¿cuáles son los retos? ¿Cómo abordáis vosotros desde Bailos la perspectiva de afrontar inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial es verdad que ha llegado ya para quedarse. Al final habría dos perspectivas de verlo desde el punto de vista de los despachos, cómo lo utilizamos para proteger, para cuidar a las marcas y luego cómo lo utilizan las marcas. Pero ya desde todo, Gerard, creo que es importante en un debate como este hacer una diferenciación que es básica, diferenciar la inteligencia artificial de la inteligencia artificial generativa, porque son dos mundos completamente distintos que hablamos de ellos de manera general y no tienen absolutamente nada que ver. La inteligencia artificial, la tradicional, se lleva utilizando ya mucho tiempo y eran algoritmos que eran capaces de aprender a automatizar y a sistematizar tareas. Entonces, bueno, ya hay muchas herramientas que se van utilizando en el mundo de la abogacía y en el mundo de las marcas desde hace tiempo y te ayudan, bueno, pues a realizar ciertas funciones en el mundo de la marca. Pero lo que ahora estamos hablando de inteligencia artificial sería como la segunda generación que es la inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial generativa no deja de ser un lenguaje, es un sistema de lenguaje al que se le proporcionan datos y gracias a esos datos se le enseña a relacionarlos y se le ha enseñado a hablar. Pero es básico el dato con el que se alimenta. Se le alimenta con ese dato, se le enseña a hablar y gracias a unos algoritmos es capaz de dar respuestas simplemente con la relación de esos datos. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque cuando hablamos de cómo se utiliza la inteligencia artificial en la protección y defensa de las marcas hay que ver si se trata de inteligencia artificial generativa, como la que puede utilizar CoreSearch para hacer esa protección online a la que luego haremos referencia o herramientas más generales que ayudan a la marca, pues por ejemplo a monitorizar el estado de sus derechos en los mercados, como son herramientas que ya existen desde hace mucho tiempo. Entonces, bueno, realizada esta diferenciación es básica. Hoy en día una marca que no utiliza la inteligencia artificial para abordar su protección en el mercado es una marca que no va a tener una buena protección de sus derechos.